Diversas agrupaciones en pro del cuidado animal en Zamor y la región se han visto rebasadas para poder brindar atención a los reportes de perros y gatos maltratados o en condición de abandono. Al día reciben mínimo 5 y en otras ocasiones de 7 a 10, lo que significa que de manera mensual hay de 150 a 300 casos de animales en estado de vulnerabilidad. Señalan que al no existir albergues suficientes, adoptantes u hogares temporales se vuelve más complicada la situación, explicó Aide Alfaro, corresponsal de Animal Héroes. Al mes estamos recibiendo alrededor de mínimo 300 reportes de maltrato, de abandono y pues obviamente los casos que atendemos son los de más urgencia, de animales que están atropellados, que tienen alguna enfermedad grave. No podemos ayudar a todos porque no hay un lugar. Pedimos hogares temporales, pero obviamente el problema es tan grande que ya sobrepasó también a las personas que son voluntarias y que quieren dar hogar temporal. Señaló que las campañas permanentes de esterilización serán fundamentales para evitar que los animales se reproduzcan y también la concientización entre la población para que respeten el reglamento del cuidado de los animales. Esperan que a la brevedad puedan quedar consolidado el Centro de Atención y Rehabilitación Animal en Zamora. Lo que es el refugio ha estado un poco detenido, pero esperamos que en los próximos meses podamos tener noticias. Algún avance, por pequeño que sea, pues para nosotros sería muy importante. Explicó que el reglamento prohíbe, entre otras cosas, la compra-venta de animales en la vía pública. Además de que existen diversas multas, en el caso de envenenamiento la tarifa es cercana a los 2.000 pesos por animal envenenado. Piden que se hagan las denuncias por maltrato o abandono. En la cámara, Alejandro Mendoza para Meganoticias informó Fabiola Vázquez.